En el marco del 65 aniversario de la secundaria, Vicente Guerrero se llevó a cabo un desfile conmemorativo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué consiste su festejo? Estamos en una semana cultural de conferencias, juegos deportivos, programas y ahorita una cabalgata para que la sociedad vea lo que hemos hecho con sus hijos. ¿Algo que desea agregar? Nada más que sigan confiando en la escuela secundaria federal 1, Vicente Guerrero, que en sus tiempos, muchos no lo saben, pero en sus tiempos, en 1954, cuando fue inaugurada por Adolfo López Mateos, se llamó secundaria número 1 Club de Leones. Sin duda alguna, muchas generaciones han salido de aquí, grandes profesionistas asqueños. Sí, tenemos al compañero Álvaro Burgos Barrera, aquí atrás de mi espalda está el licenciado Carci, que salieron de aquí, el licenciado Salomé Díaz, que es ingeniero agrónomo. Y así te puede enumerar muchísimo ser ingeniero Humberto de Noches, Mesas Salinas, que trabaja en la NASA, y así. Aniversario de la secundaria Vicente Guerrero, yo pertenezco a la generación 74-77, y cómo no recordar nuestros viejos tiempos, y bueno, en ocasión de que cumple año, en ese entonces gloriosa secundaria Vicente Guerrero. Sin duda alguna, una gran secundaria de renombre aquí en Taxco. Sí, definitivamente, o sea, nos sentíamos muy orgullosos de pertenecer a esa secundaria, y en lo personal, todavía a la fecha, yo me siento orgullosa de ser egresada de la misma. De generación en generación, ¿ha cambiado muchas costumbres, muchas cosas en Taxco? Sí, han cambiado las generaciones, pero bueno, nosotros, nuestra generación, todavía a la fecha, nos continuamos reuniendo. Por eso, tenemos un grupo de Watts, en el cual, de la generación, somos 42, que estamos en ellos, y nos mantenemos todavía en contacto. Es así como esta secundaria brinda un año más de servicio a la población tasqueña. Gracias. 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 Gracias.